La vida avanza. En Sin Subtítulos nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Bien, segundo bloque en Sin Subtítulos. 22.31. Más adelante le voy a estar diciendo... ¿Quiere decir la temperatura? ¿Quién entra al estudio? ¡Ah! Llegó lo que habíamos pedido. Muchas gracias. Llega así, el charuto. No, no. Es un vaso de agua. Ah, el vaso de agua. Le agradecemos a nuestro productor. ¿Quiere hablar un poco? No, se quiere... Bueno, gracias por apagarnos la luz. Nos apagaron la luz. ¿Cuánto es la temperatura actualmente? ¿En este día tal vez más frío del año hasta el momento? Who knows. Dice 12.9. No me parece tan fresco. Porque hay mucho viento aquí por la 9 de julio. Claro. Que es un ancho bulevar al estilo parisino. Aclaremos que estamos en Cerrito 242. 242 que nos pueden venir a visitar. Y no hemos dicho que teníamos una entrevista con el actor protagonista de Lumpen, Sergio Boric. Usted ya lo ha dicho en... En GenteNap lo adelantamos. En GenteNap lo vamos a estar entrevistando para venir al piso. Así que más o menos una entrevista. Es un actor de love, de Lander, que no es actor. No tiene un love. Tiene un love, sí, love frío que pasamos. Lumpen, recordemos, es la ópera prima de Luis Enbrioski. Gran, gran, gran actor. Actorazo. Muy buen actor. Las proporciones de los vasos son preciosas. Pero bueno, 12.9 la temperatura. Viento norte, 11 kilómetros por hora. Presión 1.800 pascales. Humedad relativa, 70%. Visibilidad, 10 kilómetros. Volvemos al piso. Sí, estás como... Bueno, disculpame, Fernando. Estás como Saldívar. ¿Quién? El de... Bueno. ¿Y Foster y el pensamiento nacional? ¿Lo debatimos ahora o lo debatimos...? En 3, 5, 4. Sí. En 3, 4, 5. Sabés sumar, bien. Bueno, Fabián, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Te viniste de amarillo? Sí. Está bien, ¿no? Bueno. El amarillo es un color, dice que es yeta en el teatro. Sí, exactamente. Exactamente. Fabián y el Blu-ray. ¿Qué pasa con eso? No sé qué es. Para vos que te imaginas, yo tengo Blu-ray. Un cantante de jazz. Suena, ¿no? Como un Ray Charles. Claro. Un Blu-ray. Un Blu-ray. El primo. Claro. Viste que hay unos negros que son tan negros que son azules en un momento. Ajá. Puede ser un Blu-ray. No, Blu-ray, ¿de verdad no sabés lo que es? No. ¿DVD llegaste? Sí. Bueno, uno más. Es como la evolución sería. Ah, mirá vos. Bueno, hoy aprendiste algo. Sí. ¿Ahora puedo irme? No, no. Quedate. Tienes que quedarse en la columna, fue. Fabián y el Smart TV. No tengo ni idea. Es una televisión, pero ¿qué quiere decir? La marca Smart. ¿Qué es eso? Fabián y una... Y Ultrabook. Eso es como una notebook chiquitita. Bien. Bueno, nos ha sorprendido. Vamos a tener este tipo de cuestionario todas las veces que Fabián venga. Todas las veces que Fabián venga. Y de paso vamos a pasar a la columna, si tiene ganas. Sí. Fabián, Victor y Knox. No, un chiste. Bueno. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿El fútbol y el cine? ¿Qué pasa con el fútbol y el cine? Bueno, traemos obviamente, nos sumamos a esta ola de imbecilidad que nos llega antes del mundial. Sí. Y el cine, la verdad, ha tenido una relación bastante mala con el fútbol. Tal vez creo que uno de los problemas que tiene es filmar el fútbol. O sea, hemos visto películas de hockey, películas de rugby bien hechas, películas de básquet bien hechas. Pero cuando uno vea las películas de fútbol, las imágenes de un tipo gambeteando a otro son horribles. Uno se da cuenta que están actuando, que son torpes. Hay películas con fútbol, por ejemplo, Rudy Cursi, con Guillermo Franchella. Exactamente, pero el fútbol es algo tangencial ahí. Y hay otras películas de fútbol, donde el fútbol es protagonista y realmente queda muy mal, muy mal. Bien. La primera, una película que yo me acuerdo, primero, todos los que tienen menos de 30 años no recuerdan el mundial del 86, así que lo que yo voy a hablar ahora es cómo en blanco y negro. No, pero no, recordamos. De alguna manera recordamos, porque están en el imaginario popular ese momento. Dios mío, las cosas que hay que escuchar. En el imaginario popular, Dios mío. Después se empieza con el pensamiento nacional. Bueno, una película en el 81, Sylvester Stallone. Ya había hecho Rocky. Ya había hecho Rocky y metió sus garras en una película de fútbol que se llamó Escape Hacia la Victoria. Victoria en inglés. Victoria en inglés es una película que en realidad es una remake de una de 1960. Esto es mucho más interesante lo que vas a contar ahora, sí. Gracias. No, por nada. Adelanto. Meto título. Es una remake de una película húngara de 1960 que se llamó Match en el infierno. La película original, filmada en blanco y negro, contaba de un partido entre lo que eran rumanos, búlgaros y algunos soviéticos en un campo de concentración contra sus carceleros nazis. Fue en un partido. La idea era que los nazis iban... Con la presencia del Führer ahí, ¿no? Era un espectáculo para... Para el cumpleaños del Führer, un partido donde estos desposeídos del mundo iban a perder ante los nazis y los nazis los iban a dejar escaparse a partir de ese triunfo. La cuestión es que el partido empieza y los alemanes empiezan tocando la pelota, empiezan ganando y en un momento... Esto, perdón, ¿es verídico? ¿La película es en función de un hecho verídico? ¿O es una alusión, una metáfora? Hay una leyenda, no diría urbana, pero sí hay una leyenda de que el Spartak de Moscú, varios jugadores del Spartak de Moscú jugaron en 1943 un partido en un campo de concentración y lo terminaron ganando y obviamente los terminaron cagando a tiros, como pasa con todo visitante que gana... Era algo bueno que te caigan a tiros igual, ¿no? Con lo que hacían ahí. Sí, sí, sí. Era la salida fácil tal vez. Claro, aparte no está bien ir y cantar y gritarle el gol a vos, un judío, gritarle el gol a la cara de los SS, se ponen mal, se enojan. No les caigan muy bien. No les caigan muy bien. Le besas la equipa no da. Claro, y aparte, bueno, habla de lo difícil que es ganar en tierra ajena, ¿no? También como en el fútbol. Pero bueno, Stallone agarró esa película, una película emblemática. Que termina como... Esa es la emblemática, para cerrar eso. ¿Cómo termina? La emblemática termina evidentemente los búlgaros... Se calientan. Se calientan, empiezan a dar vuelta el partido, lo ganan y uno en serio, uno con una cara de monje como Marco Zuccar, agarra y hace el gol y se lo va y se cuelga del alambrado y se lo grita. Y obviamente los cagan a tiros a todos y ahí termina la película. Con los tipos ganando y bueno. Muriendo. Vayan a festejar acá, a la sala de festejos. Sale humo, ¿no? Pasen, pasen. Vayan a las duchas. Sí, qué lindo. Estamos con toda lina y un beso. Pero Stallone la agarró, esa película. Primero llamó a un par de exjugadores y jugadores. En ese momento estaban Ardiles. Jugadores de verdad, o sea, la Pitón Ardiles. Argentino. Argentino, para los que no sepan, era un mediocampista de derecha. ¿Centrojas? No. ¿Qué sería? Volante derecho. Ah, no tenía nombre. ¿Era como una especie de Checho Caudet? Exactamente, un Caudet. Un billar. Un poco menos talentoso el Checho Caudet, pues. Sí, sí. Matzi Rodríguez. Fue campeón con Argentina en el 78. ¿Checho Caudet? No. Ardiles. No, el Checho Caudet nunca fue. Ardiles. Jugaba bien en Río. Que jugaba en Inglaterra. ¿En qué equipo Southampton? ¿Cuál era el que jugaba? En el... Aston Villa. Ahí está. Aston Villa. Ahí está. Junto con... Ardiles. Ardiles. Bueno, Ardiles, Pelé, Bobby Charlton. Debutó con un pibe. Varios jugadores. Es jugadores que hacen la película todo. Y obviamente no pueden con su genio estos yanquis que agarran y hacen que la película termina bien. O sea, una película decente termina mal. O sea, esto está claro. No sé, El Ciudadano termina mal. Casa Blanca termina mal. Y en esta termina bien. Los tipos nosotros en el último minuto le dan un penal a los nazis para que ganen. Y Silvester Stallone traje el penal. Ah, es el arquero, Silvester. Siempre se ha sacrificado. No puede ser un yanqui jugador de fútbol. Por lo menos está bien que sea arquero, que juegue con la mano, algo parecido al barrio. Estamos viendo acá mientras el video de YouTube que Fabián nos mandó como para ilustrarnos que donde Pelé, es la pregunta que tengo, ¿hace de Pelé o hace de un jugador de fútbol y llamar a la Pelé? Claro, no, todos hacen de jugadores, de ex jugadores, Pelé hace de un, ¿cómo se llama? De una colonia inglesa. Porque obviamente los tienen que meter de alguna manera. Claro. Pero medio que se está agarrando el pecho en medio del partido. Porque le pegan una patada y le parten una costilla. Así es todo, ellos ganan y se escapan. Una cosa vergonzosa. Es una preciosa, tal vez. Ya el título entonces adelanta, escape a la victoria, significa que van a ganar y se van a escapar. Bueno, pero la otra era macha en el infierno, era mucho más recalcitrante, más terrible. O sea que en vez de ganar y que los maten, acá ganan y además escapan. Y se escapan, no, es horrible, ¿viste? Vos no podés hacer eso, vos no podés. Mirá, acá hay una jugada de Pelé, el negro jugaba bárbaro para los que no vieron. Ya se había retirado hace como 10 años en su momento. Sí, para los que no, para que los que dicen que no sirve para nada la computación, pongan YouTube, pongan Pelé y verán un jugador de fútbol. Bien. Bueno, en Argentina también. Pero pausa, pausa. ¿Usted Maradona o Pelé? Di Stefano. Este es más antiguo. Flodo Di Stefano jugaba en todos los puestos, o sea que era una cosa muy loca en esa época. Era otro fútbol, era otro fútbol. La verdad que era otro fútbol. No, por ejemplo no había cambios. Los tipos seleccionaban y jugaban lo que quedaban. Todo el tipo agarría y podía jugar de defensor, jugaba de arquero. Yo estaba delantero y aparecía defendiendo. Defendiendo, sabía todo lo que... Tiraba al centro y cabeceaba. No tanto, pero... Bueno, y entonces se escapan. Se escapan. Paupérrimo final para vos. Paupérrimo, terrible. Bien, Yankee. Una cosa... Felicidad al final. Exactamente. Bien. El final feliz, una vergüenza, con un montón de... Aparte, no había ningún búlgaro, ningún húngaro. O sea, estaba claro que todos los europeos que pelearon la guerra eran europeos del lado occidental, no del lado oriental. Obvio. Bueno. Y entonces, después, ¿qué pasó? En Argentina también tuvimos nuestras películas de fútbol. Además, la segunda película hablada, sonora, mejor dicho, de Argentina, fue Tres Berretines. Una película que, en la que un... de 1930 y... A ver, ahora les digo 1933, en la que un inmigrante ve cómo sus hijos caen presos de los tres berretines, que eran el fútbol, el tango y el cine. Qué lindo. Era terrible. Claro, lo que se llamaba en esa época los melodramas tangueros. Claro. Eran dramas atravesados por el tango. Ese sí saborea. No, y aparte, aparte que los tipos tenían esa vida. O sea, imagínense qué locos que eran que iban a la cancha un domingo. Claro, esa era la vida antes. Uno se... ¿Cómo era un fin de semana para esa gente? En 1837. No, en 1009, porque vos estás diciendo cómo era en esa época. No, pero esto, aparte, duró mucho tiempo, porque tecnológicamente y las cosas no progresaron tanto en esa época. Pero vos un sábado podías salir y el domingo, o sea, ibas al cine, ibas a bailar. El sábado. Seguramente había algo de rock, con suerte había dos o tres recitales. Te iban los buenos que había colectivo a toda hora, te tomabas el bondi, volvías en bondi, todo tranquilo. Y al otro día te ibas a almorzar con tus... almorzabas en tu casa con tus viejos. Sí. Generalmente uno se comía unos fideos, o se comía un asado. O estofado. Exactamente, un estofado de verdad. Y después te ibas a la cancha. Que en la salida de la cancha, ¿cuánto duras? Como ocho horas. Porque te ibas a la cancha. Claro. Tenía una previa. Claro, no, más o menos, para darte una idea, ibas a ver la tercera. Dos horas antes. Dos horas antes, veías, y estabas unas seis, siete horas. Bueno, gente muy ocupada. Bueno, es domingo, es el momento del esparcimiento del obrero, déjelo. ¿Qué ibas a ver? ¿Ibas a ver Facebook? No había Facebook. ¿Cómo no? ¿No había Facebook? Bueno, continúe. Entonces los tres berretines, melodrama tanguero. Melodrama tanguero, ya le digo, el director era Susini, era Enrique Susini, el abuelo de Susini, la esposa de Facundo Arana. Ah, mirá lo que tiraste, sí. Estaba Luis Andrini, que hacía de joven. Luis Andrini. Luis Andrini hacía de joven, imaginate lo que era eso. Sí, sí, sí. Que se te caía un jump en la empresa. Y en la película, aparte, aparecían algunos jugadores de la época, diciéndole, aparecían y decían al Tano, no, mire, esto es bueno porque es saludable, los chicos, y el tango no es malo. Era teatro filmado. Claro. Es más, primero fue una obra de teatro y el tercer berretín no era el cine, sino el teatro. Cuando lo llevaron al cine, en un acto de locura, lo transformaron en cine. Bueno, en ese pegamos como 20 años, un salto en verdad, 18, en 1951, el hincha, con Enrique Santos Dicépolo. Muy conocida esta película, todos la vieron, aparece Enrique Santos Dicépolo como un preanuncio a los lúmpeles que van a ser los hinchas, los fanáticos y todo. Es un tipo que no sale con su novia para ir a ver el partido, un boludo del tamaño de un rancho. Bueno, ¿qué sería el fútbol sin el hincha? se pregunta. ¿Qué sería el fútbol sin el hincha? grita. Es una memorable parte. Al final, eso está bien, porque está bien actuado, todo. Es emocionado. En la película se ve en el tipo, es un idiota, lo que es cierto es que es muy costumbrista, está muy bien filmada para su época, muestra todo eso. ¿Cómo era? Los tipos van al café, claro, no ibas a Facebook, no había un lugar y decían, qué mal que jugó, no. Te reunías en un bar con un tipo, te daban un café. Y cara a cara era el intercambio. Y hablabas, claro, hablabas de qué mal que jugó, nega, y esas cosas. ¿Y cómo sabías quiénes hicieron los goles? Es complicado, porque no había repetición, no había tele. No, nada, la gente, el que había... Adivinaban, decían, lo prestig fue. Lo hizo el 7. Claro, el que había visto el partido, iba y le contaba a los otros que no fueron, pero... Capaz le mentía, pero a los otros le creían. ¿Qué sí? Porque no existía la mentira. No existía el leo, o no. No, pero existía la razón sexta, igual que crónica sexta. Que salía, era el diario que salía... Que salía a las 7 de la tarde con los resultados. Bien, y entonces, ¿qué pasa con el hincha? Ah, plantea la cuestión del hincha y no el fútbol, ¿no? Ya se desprende un sujeto social fútbol, el hincha. El hincha, y el hincha como fanático, ya te digo, como un lumpen total, que viste que... Qué lindo. El tipo es un alienado, que no sale con la novia, que era Diana Maggi. ¿Quién? Diana Maggi. El puré, conozco no vos. Bueno, estos pibes de hoy. Y la verdad que, bueno, pero la película está mucho mejor hecha, ya es cine, está mejor actuada. Hay muchas mayores mejoras. ¿Y qué pasa con Paula contra la mitad más uno? Después es una película que cada tanto la van a ver en algún festival de cine argentino, porque es una película de culto. Yo diría que es de culto satánico, pero bueno. No, en serio, porque fue una película rara hasta para su época. No tengo muchos datos, la he visto, me acuerdo, en Canal 7 una vez, pero la historia es así. Qué antiguo decirle Canal 7, ¿no? Bueno, siga. Paula, la chica en cuestión, era una modelo brasileña muy bonita, secuestra al equipo de Boca. A todo el equipo de Boca. ¿Cómo hace para secuestrar? Ah, bueno, pero... No importa, no importa. Hay toda una trama, la película empieza con los jugadores, con el relato de la radio, todo, de cómo era el partido, y viene Paula y lo secuestra, lo cual anticipaba los secuestros que iba a haber en toda esa época, tanto de derecha como de izquierda. Bueno, fuerte, claro, sí. O sea, pero trabajaba Federico Lupi, por ejemplo, en esa película. Ok. ¿Es de los 70? 71. Ah, justito. 71 aparece Alberto J. Armando, presidente de Boca. Que ahora se llama La Cancha de Boca, se llama así. Claro, terrible ladrón que dijo una vez, bueno, les pago el rescate con bonos de la Ciudad Deportiva de Boca. La Ciudad Deportiva de Boca ahora es una villa miseria que está ahí. Sí, 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 en la costanera. No, 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 es el polo audiovisual, es ahí al lado, ¿no? Es la de Marchi, no es por eso, es una costanera azul. ¿Qué cosa? El polo audiovisual, que no es un auto, es una especie de Hollywood en la ribera de la plata. Esta película fue en 1971. Sí, en 1971, la década del 70. Mi bisabuelo puso plata para la Ciudad Deportiva de Boca. Quiero decirlo nada más, quería decirlo, tenía un palco en la bombonera. Se ve que previó bastante. Apuestaba al país, ¿qué va a hacer? Se iba a inaugurar la nueva cancha de Boca el 25 de mayo de 1973, ese día, que era domingo, llovieron telegramas, en esa época no existían otras cosas, telegramas de salutación a la gente de Boca. Jogaban a la bombonera por la hermosa cancha que habían inaugurado, que obviamente era un terreno baldío lleno de ratas. ¿Y ahora era una cancha nueva o no? No, no hicieron nada. Ah, la Ciudad Deportiva, no la cancha. Ah, ok. En la Ciudad Deportiva de Boca iban a hacer la cancha y no hicieron nada. No hicieron ni el alambrado. Bueno, muy bueno. En Paula, la mitad más uno, está ese momento glorioso. ¿Y de ahí viene el nombre de la mitad más uno? No, la mitad más uno viene de un... Ay, no me acuerdo si fue Atilio Pozobón el que dijo que Boca tiene la mitad más uno. Y hay un disco que el tipo antes se... ¿Quién era Atilio Pozoroba? Pozobón. Pozobón. No, Atilio Pozobón era un relator de fútbol. Más veces el pollo viñolo. Sí, 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 sí. Pero bueno. Creo que el pollo viñolo es un poco mejor. Bien, entonces... Por suerte. No, por suerte. Y bueno, después del 71 saltamos ocho años, llegamos a la dictadura. Fuerte. En 1979. Sí. Y ahí hay otra película terrible para la Argentina. Tira, sobre todo para su director Sergio Renan, que nunca se pudo sacar el mote de colaboracionista del proceso a partir de la película La Fiesta de Todos. La Fiesta de Todos. La pueden ver, perdón, completa en YouTube. Si la buscan, está entera. Sí, 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 sí. La Fiesta de Todos está completa. Es un mitad documental del Mundial de 78 y mitad hay sketch. Con muchísimos actores. ¿Y cómo se vinculan el Mundial con sketch? Nada, en un momento... En el momento tienen un chiste y de repente gol. No, no, en un momento se funde a negro la pantalla y aparecen unos tipos hablando, por ejemplo, en un taller mecánico y escuchando por radio el partido. Y dice, no, mirá vos. Es claro, una película de propaganda, el tercer plano es de Videla. El tercer plano es de Videla descendiendo. Bueno, sería... De lo que es... Yo te voy a decir, mirá, ahí está José María Muñoz. Ahí está, joven. A ver, a Sergio Renan lo acusaron de eso. Sergio Renan dijo siempre, y lo ha mantenido, que él lo que hizo fue plasmar el humor que había en esos momentos en toda la sociedad y que él también tenía. O sea, a mí me cuesta decir que fue una película... Primero, obviamente no fue una película contraria, eso está claro. Hay tipos que aparecen en esa película, como Menotti o como el mismo Ricardo Darín, que tuvieron... Apoyaron. Que tuvieron, no, actuaron en esa película, pero tuvieron actitudes muy valientes en favor de los derechos humanos en esa época. Es decir, era medio difícil decir que es blanco o negro. Sí, tal vez no era propaganda, pero quedó pegado por haber hecho una película de ese momento. Tal vez él pensó que era su oportunidad y no sabía todo lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa más o menos en la película? ¿De qué va? Él venía de hacer la tregua también un par de años antes. No era, no venía de algo sencillo. ¿De qué va la película? La verdad es que la película es un montón de sketch que se suceden. De gente viendo. De gente viendo el partido, etcétera, etcétera. Mientras ve el mundial y hacen algún sketch de algo sobre cómo se vivía en esos momentos el mundial del 78. En el medio van mechando imágenes de color. Piensen que el mundial del 78, Argentina se transmitió en colores, pero acá se vio en blanco y negro. La gente iba al cine a ver el partido en colores. No se veía en blanco y negro, no se veía en colores. No, no, no. La tele llega en el 81, ¿no? En el 81 llega la tele de color. De hecho, el mundial de Inglaterra 1966 es el primer evento mundialmente pasado en televisión a color. Te tiro un dato de color, casualmente. Ahora se ven en 3D en los cines. Ajá. ¿Sabes lo que es 3D? No. Bueno, no importa. Entonces... Es ese que te dan unos anteojitos, pero se ve mal eso. ¿No? Bueno. No, se ve bien. No importa. No discutamos esto. Está bien. Bueno, La fiesta de todo del 79 de Sergio Renan y creo que es una de esas películas horrendas de la Argentina que han generado tanto... Tanto... Tanto radiovuelo. Y bueno, ahora nos volvemos, nos pegamos otro salto de unos 7 años y llegamos al mundial del 86. Y ahí es una película por todos conocida que es Héroes. Héroes es una película inglesa. Lira, vos la conocés, ¿no? La película. Sí. Porque dijiste todos conocidas y acá nos miramos todos. Está bien, perdón. Héroes. Es una película documental, es un documental inglés que hicieron dos ingleses sobre el mundial del 86 y que obviamente salió... Obviamente no, para los que no sepan salió campeón argentino. No, eso lo sabemos. Eso sí, lo sabemos todos. Seguramente hicieron una película pensando en Inglaterra iba a ganar, ¿no? Mirá, puede ser que ellos la hayan hecho con esa idea. Pero no. Porque Inglaterra tenía un muy buen equipo, de hecho llegó a las semifinales. Cuartos. ¿Cuartos? Se más yo que vos, mirá, no había nacido. Cuartos de final. Semifinal Bélgica. La historia es que Argentina se estrenó primero en Argentina y luego en el resto del mundo... Se cayó algo. Se cayó el libro. Levantate el libro, por favor. Se cayó el occidente. Bueno, se estrenó primero en Argentina y después en el resto del mundo y la única diferencia fue que en Argentina se le agregó un tema de Valeria Lynch a medida de Maradona. Ay, me das caída más, me muero. Claro. No, no. Por pedido de Diego Armando. Por Dios. Claro, le pusieron ese tema ahí porque Maradona dijo, pueden poner este tema, esto y lo otro. Y lo pusieron. Sé que a Maradona lo quiere mucho. Bueno, medio que lo había ganado solo el mundial, ¿no? Para por eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿cuál es la conclusión entonces entre el cine y el fútbol? No es una buena relación para vos. No es una buena relación. Creo que no hay que ver películas de cine, perdón, películas de fútbol en el cine. Y el fútbol se ve en la cancha, viejo, como se ven los pingos. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como obra.